¿Qué tal amigos de Vidas en Red? Mañana de... muy mañana en Madrid, después de unos días con unas nieblas importantes. Este es un vídeo para enseñaros, pues, cómo se ve, primero cómo se ve el estabilizador de vídeo del Samsung Galaxy Note 10 Plus y, segundo, pues una cámara en condiciones de muy, muy poca luz. Hay zonas de la carretera donde la niebla ya es una cosa persistente. Pero en cualquier caso me parece un paisaje muy evocador, muy bonito, muy melancólico. Mirad el efecto de las luces de las farolas, cómo la luz se espesa y se concentra en el foco y luego se difumina. Lo hace muy bonito. La gente todavía, ya quedan pocos días para Navidad. Y... aunque la actividad no es lo que era, sigue habiendo, sigue habiendo muchísimo coche a esta hora, que es una hora punta de la mañana. Así que, buenos días. Y aquí estoy, apatrullando la ciudad. Y aquí tenéis un Renault Zoe de la empresa City. Muchos de estos equipos tienen una carrocería bastante frágil. Y también es cierto que algunos usuarios no lo utilizan muy allá. Y un poquito más adelante... Aquí tenemos a un Weevil, que son unos coches, bueno, ya muy superiores, en espacio, en maletero, en potencia, unos híbridos... Gasolina, que están fenomenal. Coche ya para carretera y para hacer viajes largos. Una maravilla, he probado los dos y la verdad es que el Kia Niro me encanta. Y por lo que se ve, pues esta es una zona... Una zona muy transitada por corredores, ya que es una línea recta muy grande. Estoy en una zona de empresas, como las que suelo visitar a menudo. Normalmente esto suele estar lleno de coches aparcados. Pero también es que en las fiestas se nota un montón. Por cierto, no sé si el audio... El audio lo está cogiendo el móvil del teléfono o de los AirBuds. Porque como podéis ver, ahora mismo estoy con los AirBuds. Aquí lo veis. Y estoy muy contento con estos dispositivos. Básicamente porque el sonido es muy bueno. Y de momento la experiencia a nivel de llamadas también es bastante buena. Y para mí eso es súper importante. Pues aquí estoy, en una de estas tantas zonas. ¿Os acordáis cuando hay un poco de oscuridad se ve algo de granulado? ¿Os acordáis mis continuos vídeos cuando estaba visitando polígonos? Pues bueno, este es otro de ellos. Lo que ya no veréis son esos vídeos donde me levantaba a las 5 de la mañana porque a las 9 de la mañana tenía que estar en un pueblo de Toledo y no había manera de encontrar autobuses y tenía que cruzarme la ciudad para tomar un autobús que iba parando por pueblos y me llevaba a ese pueblo concreto de Toledo. Eso ya no. Pero si hay una cosa que sí que echo de menos. Pues parecerá raro. Pero echo de menos... Madrugar. O sea... Esos madrugones de las 5 de la mañana yo creo que... Si algo he heredado de mi abuelo que he heredado muchas cosas porque la genética es la genética. Es ese gusto por madrugar, levantarse temprano, estar solo, ver amanecer, aprovechar el día... Pues sí. Y otra cosa que ha cambiado de este vídeo respecto a otros vídeos es la calidad de la imagen. Yo recuerdo hacer vídeos con un vídeo que se llamaba el Motorola Milestone que era de estos que se deslizaban y tenían un teclado mecánico completo y ese vídeo tenía una calidad de imagen bastante buena pero tenía un problema insoportable que era que el... Mirad un corredor aquí con su luz. Y era... Que había un retraso. Había un retraso entre el audio y el vídeo. Ese retraso entre el audio y el vídeo era insoportable. O sea... Era, además, un retraso bastante grande. La otra cosa era el estabilizador de imagen. Mirad qué estabilización de imagen tiene el Note 10 Plus 5G. Uy, esto resbala que te puedes matar, eh. Y bueno, sigue la niebla. Yo no sé si ha bajado un poquito la niebla. Aquí podéis ver un poquito cómo ha bajado la niebla. Pero sigue siendo una niebla bastante espesa, eh. Mirad, chicos. Esta imagen de esta especie de antiguo cauce del río ahora ocupado por... por vías de tren. Interesante, ¿verdad? Y aquí estoy, escuchando al señor Rupert Dax, oír hablar de... Sofibus. Este fue mi autobús durante, pues, casi tres años. Y estaba escuchando al señor Rupert Dax hablar de... de turismo. Y su pronóstico. Un pronóstico... que yo no lo hubiera dicho. Cuatro años hasta la recuperación del turismo. Mirad qué zonas. Hay zonas con más niebla. Esa de ahí tiene más niebla. Y por aquí algo menos de niebla. Voy a intentar bajar a esa zona y hacer ese paseíto. Parece interesante. Vamos a seguir buscando nuestro destino empresarial. Una de las cosas que muchas veces pienso es con mentalidad de homeless. Es decir, mirad esta zona de aquí. Esto es una zona empresarial. Grandes edificios de empresas. Voy a poner el angular. Y mucho coche. Una zona de muy poco tránsito. Pero aquí debajo del puente pues una especie de pequeño jardín súper tranquilo. Donde estoy seguro que alguien podría acampar sin mayor problema. O poner la tienda de campaña debajo de ese puente. Una zona quizá un poco más... más sombría, más húmeda. Pero una zona totalmente tranquila. También una zona peligrosa. Ya que esto está... Si está a estas horas de la mañana bastante desierto. Imaginad esta parada de autobús in the middle of nowhere. Y aquí vemos algunos trabajadores pocos, ¿eh? Poco tránsito hay, ¿eh? El teletrabajo se nota que ha hecho... ha hecho su efecto. Y la gente ya... pues está desde casa trabajando. Lo cual es bastante obvio. Es decir, hay cantidad de trabajos que se pueden realizar. Mirad. Mirad este puente. Es un puente espectacular. Es un puente espectacular. Y es una zona súper tranquila. También lo pienso muchas veces con... con mentalidad de caravanista. Que yo no tengo caravana. Me encantaría. ¿Eh? Tú puedes aportar aquí. En esta zona de aquí. Y aquí te van a dejar muy tranquilo. Ya que aquí no hay nadie. Ni siquiera hay apenas tráfico. Pero también... también asumes... asumes ciertos riesgos. Me encantan estas enredaderas. Muy al estilo soy leyenda, ¿verdad? ¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Robelde? Segundo paseo matutino, bien temprano. Hoy no hace tanto... No hace tanto frío. Ni tanta nie... Bueno, no tanto frío. Tanta niebla, más bien. Como ayer. Ayer hizo bastante más niebla. Y hoy he decidido salir a caminar. Y grabar este vídeo con la cámara Panasonic. No es la cámara... No es el Note 10 como ayer. Que ayer grabé el vídeo con el Note 10. Sino con la cámara Panasonic. Que es una gran cámara que tiene un montón de años. Y... Mirad, todavía hay niebla. Y hay una cosa que me gusta ver. Sabéis que es... Las oficinas. Temprano. Ver a las oficinas... Cuando nadie las mira. Ey, este tío está trabajando. Bueno, amigo. Trabajando... O estás mirando... El marca. Ja, ja, ja. Vamos a seguir nuestro paseo... Con esta niebla. Sí, sí. Hay niebla. Hay zonas... Las zonas ribereñas... Donde... Donde sí que hay... Más nieblecita. Así que voy a seguir prácticamente... Pues la misma ruta que ayer. Me ha sorprendido ver al tipo ese ahí... Tan temprano en la oficina, hombre. Si quieres que te cuente el día... Desde luego tienes que madrugar. Y por aquí... Por aquí sí que hay... Guau. Sí que hay... Sí que hay niebla. ¿Qué os parece esta cámara? Esta es la cámara... Panasonic. La Panasonic... Les voy a decir cuál es... HDC... SD60. HDC SD60. Pues esta cámara tiene ya... Yo qué sé. Si os digo que tiene 15 años... Muchos son. Guau. Mirad por aquí... Hay todavía más niebla que ayer. Por aquí hay... Más niebla... Que ayer. Mucha más niebla que ayer. Y vamos a ver estas oficinas. ¡Ey! Sí, sí. Hay gente trabajando. Trabajando. Sí que hay gente. Sí que hay gente trabajando. Muy bien, chicos. Muy bien. Aunque vuestras empresas... Os podían hacer teletrabajar, eh. Guau. Por esto me gusta a mí... Levantarme... Tempranito. Bueno, pues... Esta cámara de vídeo... Que la compré... Puf... La compré en el corte inglés, creo... Hace ya unos años... Que ya... Está... Medio regulera... Tengo la Sony Alpha 5000... Me compré luego una Sony... Una cámara digital de vídeo Sony... Y aún así... Esta... Da una imagen... Muchísimo mejor... Bueno... Habéis visto que mientras estaba hablando... Pasó un señor... Y menos mal que no lo vi, porque si no... Me hubiera dado la vergüencita... Mirad por aquí... Por aquí sí que no se ve... Prácticamente nada... Es que la cámara... Incluso se pone a enfocar... Y como que no enfoca, ¿verdad? Esto es lo que más me preocupa a mí cuando estoy... Conduciendo... La niebla... Y la poca visibilidad que hay... Y aquí tenemos en mitad de la nada... Estas motos... En esta avenida solitaria... La verdad... Es que esta cámara... En fin... Los móviles hacen buenos vídeos, pero... Esta cámara... Tanto la estabilización... Como la calidad de la imagen... Por no hablar del zoom... Tiene un zoom... De 800 millones de aumentos... Bueno, quizá ahí... Me he pasado un poco... Ah, mirad... La gente... Qué marrana, tío... Qué trabajo te cuesta buscar una papelera... Que por todos lados... Pues seguimos nuestro paseo por aquí... Una zona de río... Totalmente... Cubierta por la niebla... Y... Y la avenida... Pues también... Cubierta por... Por la niebla... En esta zona también... Hay bastante... Bastante niebla... Y... Por cierto... Mirad aquí... En estos directos... Estoy usando los... Galaxy Buds Live... Los Samsung... Galaxy Buds Live... Qué me ha gustado de estos... Auriculares... Pues básicamente... La forma... La comodidad... Y el sonido... Y que... Se emparejan... Súper cómodamente... Con la aplicación... De... Samsung Galaxy Wear... Que... Que utiliza... Que... 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 De... De... Samsung... La comodidad... Y la estética... Me parecen un factor... Muy importante... Y... Que... Que... Que me llega una alarma... Y... Y están haciendo que... Que me lo lleve... Por todos lados... Hay otro punto... Para mí... Muy importante... Con el tema... De los Buds Live... Y es el tema de... De... De que si estás... Tumbado en la cama... Pues no molestan... Si... auriculares intra auditivos si sonríes gesticulas o hablas pues no 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 se salen si llevas si los llevas puestos una hora no te molestan yo sé que hay gente que dice que sí y abel dice que le resultan molestos después de un tiempo eso depende mucho de tu oreja de tu oído y estoy súper contento con ellos con la carga con lo pequeñita que en la caja yo tenía los blitzwolf que estoy muy contento con ellos pero me parecían grandes y se me salían se me terminaban saliendo y no podía dormir de lado imagínate que estás en una cama y te pones de lado bueno éstos tienen una cancelación de ruido que en algunos escenarios es muy buena en otros escenarios no es tan buena hacen cosas raras pero ayer estaba con los bats live estaba en el supermercado y me parecía que había una mujer que estaba hablando por teléfono o sea sonaba muy atenuado y eran la cancelación de ruido era dos mujeres que estaban hablando y la cancelación de ruido estaba atenuando muchísimo el sonido y ahí empezó a ganarse mi respeto